Bueno, la verdad que recién anoche se han decidido un par de programar la mayoría de los campeonatos, o sea, campeonatos de verano que van a seguir, si bien se habían hecho una fechita, se hizo en diciembre, en el autódromo de Río Cuarto, y bueno, ahora está confirmada el 16, la segunda fecha en asfalto, sería por el sur, campeonato zona sur de asfalto estamos hablando, y después también se confirma un campeonato de asfalto en Villa Merced, en la provincia de San Luis, arrancada este fin de semana, y próximamente está por confirmarse también, todavía no está definitivamente, sería el 22 y 23, o 23 y 24 de enero, sería la segunda fecha del provincial que quedó postergado del año anterior, sería en áreas, en teoría, pero bueno, ya sería en tierra eso, la verdad que está todo bastante avanzado, y calcularía que está demasiado cerca para hacerse. Matío, esto estamos ya de alguna manera delineando lo que va a ser este año, y especialmente lo que son los torneos de verano, ¿se ha presentado protocolo? ¿Hay que presentar protocolo? ¿Es con público, sin público? ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, mira, se me pasó, me olvidé contarte por ahí un poquito, que si bien habíamos hecho un tomadito de verano que había arrancado el automoto Club Ricardo Rizzati, hizo dos fechitas, creo que fue en noviembre y diciembre me parece, hizo dos fechas, en octubre de día, por un de días, no lo dejaban hacer de noche, de lo cual la gente, los pilotos, o sea, medio que por ahí, o sea, razón un poquito por la calor, pero bueno, el protocolo, el COE, no lo dejaba hacer de noche, y sí, o sea, hubo un protocolo, la verdad que se respetó bastante, todos nos basábamos en la primera fecha, si salía bien la primera fecha, a ellos mismos le autorizaban la segunda, y bueno, tienen fecha de culminar el campeonato, el 7 de febrero sería la última fecha, el minicampeonato que hicieron ellos de verano, para ir viendo, a ver, se pusieron en movimiento los chicos, el mismo club, también quisieron reactivar el club, a ver cómo nos adecuamos el protocolo, la verdad que, más, hasta simplificó un montón de cosas a la hora de introducción a los chicos, fue sin público, solamente dejaban llevar dos participantes con el kart, con el karting, o sea, el piloto podía llevar dos participantes más, era sin público, y la verdad que la gente se comportó, o sea, los designaban boxes separados, bueno, un protocolo muy importante, yo creo que colaboramos todos, por eso es que le autorizaron la segunda, y a su vez, en teoría, estaría la tercera fecha ya designada, en fecha está, si no pasa nada, yo creo que culminaría el torneadito, el torneo de verano que había arrancado el automoto. Mario, en lo que respecta a los pilotos, sé que trabajás con varios pilotos de la zona, pero de Vicuña a Maquena, ¿hay confirmación de varios pilotos, o este año ha mermado un poco más? La verdad que el piloto de Maquena es como que se han reactivado un poquito, o sea, son los mismos que entró corriendo después de un año complicado, que no se corrió, si bien mucha gente se cuidó, mucha gente le hizo bien, a mucha gente lo perjudicó, hay gente que lo puede hacer, hay gente que no lo puede hacer, las complicaciones que tienen cada uno, los chicos que estaban corriendo en el asfalto empezaron a correr en tierra, que fue lo primero que se reactivó, y la cantidad de pilotos son los mismos, yo creo que en lo personal tengo un parque más o menos entre 8, 10, 12 pilotos locales, y después el resto, bueno, siempre tiene uno zonal, y gracias a Dios estamos compitiendo en los campeonatos provinciales, o sea, en San Luis, o sea, acá lo que es Córdoba, que para mí es uno de los niveles más altos que hay, y más que todo, acá en el sur es la Gulashi, y hoy en día el asfalto de Río Cuarto. Exactamente. Mario, por último, los costos han aumentado bastante, por el hecho de que, bueno, ya estamos pasando un año muy complejo por la pandemia, y ya hemos comenzado otro año también con la misma situación, pero en cuanto al económico, los costos han ido muy altos? Mira, Roque, sé que han subido, no lo que ellos, o sea, por ahí el piloto, influye mucho a la hora de que pagaron inscripción, o sea, es el primero que se queja, si suben mucho porque no pueden, se les va a costa y no van a correr, y realmente hacen el evento. No te sabría decir cuánto se comentaron, pero bueno, no una barbaridad, como para decir cómo es, es imposible correr a lo que se estaba cobrando el año pasado, creo que se mantienen muy parecidos, en cuanto a las inscripciones, en cuanto a la goma, la cubierta, sí, se ha visto un incremento muy grande, o sea, saltado, te diría capaz que, un 60, un 70% de lo que valía la goma, y bueno, en lo personal, tratamos de mantener lo que uno hizo, los precios del año pasado, por una cuestión de que uno tuvo parado todo el año, y también necesitamos trabajar, vamos a tratar de hacer este campeonato de verano con los mismos postos, y bueno, después analizaremos, lo veremos, lo charlaré con los chicos, le buscaremos la vuelta, que me sirva a mí, le sirva a ellos, y bueno, tratar de salir todos juntos de esto, si bien para ellos es un hobby, pero para uno es un trabajo, y bueno, hay que buscarle la vuelta para que lo podamos hacer, entre todos.